hola y una vez como están bienvenidos una vez más a tu canal y uno lo tengo en pausa en dos y vamos de una vez con el tema que estábamos esperando la yumi rd ella falló oficial vídeo siempre apoyando al artista en tu canal y uno nos fuimos let's go ahí está explotó esto nos fuimos a que ella falló la yumi rd eso en los new york es donde este vídeo qué bonito hay la voz de la juni como 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 que vos que el cabello que te hiciste mamita explotar con la voz de la yo me que me gusta tanto porque es una canción tipo destrucción a los hombres como siempre dándole duro a los hombres siempre como tiene que ser dándonos duro a todos si no nos perdonan nunca dios mío dios mío pero bueno es porque últimamente lo que tengo lo que vengo haciendo la reacción es pura destrucción contra nosotros los hombres que vamos a hacer pero en la voz de yo me gusta también qué rico esto no es reggaeton o más va a ser reggaeton o qué onda con esto si va a ser que se yo como lo que lo no es reggaeton o para la calle y todo el mismo término terminó ella falló me fui para la rumba me fui para la rumba todo terminado ella falló o por torno y tú sabes que esto me suena como no me importa que usted sea mayor que yo claro ahí la poco mira con esa copia es que cuando ve las letras el unito me acuerdo a eso es volviendo al reggaeton de antes me gusta me gusta la libertad libertad ella falló no fuimos la libertad la libertad la libertad una de la víctima toda la víctima la 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 negrolita el viernes 13 se fue a fuego con la la ella falló si ya falló y todo lo puso por un tipo que la traición a a lo que veo más explotar a juni todo terminó ella falló a ese puente donde ese puente encontrar como tú quieras el tipo le falló no mira para atrás me gusta la modelo me gusta la modelo como normalito como normalito todo me encanta eso no vuelve a pasar eso no vuelve a pasar esto no vuelve a pasar muy buena ha puesto todo por un tipo que la traicionó y ella falló por eso por eso falló me encanta me encanta por un tipo que no la valoró papá y todo terminó terminó y así baila y así le mete y así tiene bastante para ofrecer lo que no tiene otra por ahí está si tiene bastante yo no quiero decir nombre yo no quiero decir nombre la pata flaca no sentir más dolor pensé que había llegado la pizza dale 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 bomba y plena se encendió el viernes 13 te salió el viernes 13 y todo terminó viernes 13 dice que no es de buenas tiras la viernes 13 que es un pleno también nos fuimos la yumi rd la gallegas director yo jaja dale like suscríbete y activa la campanita esto está bien duro ella sí está bien dura ella sí está bien dura no me venga no me venga esto sí está bien duro esto se fue a fuego viernes 13 papá encendido sale una canción un bien 13 yo digo la lluvia red enciendió el viernes espero que te guste el vídeo si ha sido la y no olvides suscribirte activa la campanita como siempre digo you know un saludo un saludo